Bueno, bueno chicos ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes chicos, me llegan a escuchar, me llegan a ver Me llegan a escuchar, chicos Buenas tardes A ver Hola chicos, me llegan a escuchar, me llegan a ver Ah, ahí están Pensé que no había nadie, dije, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Quiroz? ¿Cómo están? Buenas tardes Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal chicas? Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos, ¿qué tal? A ver chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver un ratito por favor ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están esta semana? ¿Todo bien? A ver, el resto, todos estamos ahí A ver, ¿todo bien? A ver chicos A ver, hoy día Hoy día vamos a trabajar Con El tema De trabajo mecánico ¿Verdad? Hoy día Trabajamos con Lo que corresponde al trabajo mecánico A ver acá Un segundo, por favor Bien, a ver, por acá estamos ¿Qué tal? ¿Cómo he estado? A ver, ¿alguno ya antes Ha visto el capítulo De trabajo mecánico O primera vez que lo ven Alguien llegó a ver antes Trabajo mecánico, ¿no? ¿Llegaron a ver Alguien trabajo mecánico O no han visto nunca El capítulo de trabajo mecánico? Ah, no Todavía, Francisco No llegaste a ver nunca Trabajo, ya Bien, este Vamos hoy día a aprender Un poquito con respecto A trabajo Para eso, pues Siempre es importante La parte de fuerza ¿Está bien? Nosotros ya hemos visto Fuerzas, ¿verdad? Y sabemos cómo dibujar Las fuerzas ¿Correcto? Así que No debemos de tener Al menos ya conocemos Lo fundamental En este En este capítulo Con respecto, pues A lo que vamos a trabajar El día de hoy Ya Bien, vamos a Un segundo A ver Ya Muy bien Ya, muchachos Bien, el tema no es complicado ¿Ya? No es tan difícil Vamos a El día de hoy Vamos a aprender Mucho con respecto A este capítulo De trabajo La idea es Transmitir movimiento Eso es lo que nosotros Vemos en trabajo mecánico Y para transmitir Movimiento Se realiza Mediante las fuerzas ¿Ve? Yo voy a transmitir Movimiento Mediante ¿Qué cosa? Mediante fuerzas ¿Ve? Mediante fuerzas Bien A eso Nos vamos a referir El día de hoy Bien Bueno Otra Como siempre Este Participen Muchachos Participen Pueden Pueden Prender su audio Ya Yo habilito su audio Para que ustedes Participen No sé por qué La gente Ahora No participe En nada Está muy callada Muy Tranquila Y bueno Debe haber una motivación También para que ustedes Puedan hablar ¿No? Deben preguntar Deben Tratar de ser más Más proactivos ¿No? Para poder Participar en clase Y todo lo demás ¿No? Y eso les va a ayudar Bastante ¿No? ¿Está bien? Bien Bueno Quedan las Las sugerencias Para la participación Y la idea Para que ustedes Lo puedan hacer Con total Confianza Chicos ¿Está bien? Nadie se va a molestar Nadie vamos a estar Los profesores contentos De que ustedes participen Y que nos hagan preguntas ¿Ve? Bien chicos Vamos entonces A empezar Con nuestro capítulo De Trabajo mecánico ¿Ve? Bien Ya A ver chicos Cuando se habla De trabajo Hablamos De Una acción La acción De una fuerza De producir Un cierto Desplazamiento ¿Ve? El trabajo Se define Como La fuerza Paralela Al desplazamiento Multiplicado Por un cierto Desplazamiento ¿Ve? La fuerza Paralela Al desplazamiento Multiplicado Por el Desplazamiento Mire acá Acá por ejemplo Acá por ejemplo La fuerza Que se está aplicando Sobre Sobre este carrito De mercado Por ejemplo Es una fuerza Horizontal Observa Que la fuerza Que se está aplicando Es horizontal Y el carrito Se está desplazando De manera Horizontal De tal manera De tal manera Que el producto De esta fuerza Paralela Al desplazamiento ¿Ve? Multiplicado Por dicho Desplazamiento Nos va a dar A nosotros El trabajo Desarrollado ¿Ve? El trabajo Desarrollado Por dicha fuerza ¿Ve? Por ejemplo Acá Vamos a encontrar El trabajo De una fuerza Constante Ojito Ojito Lo que quiero Hacer hincapié Es en lo siguiente Mírame Mírame Ahí en la figurita De repente No lo ha podido Captar bien Fuerza ¿Ve? Fuerza Por desplazamiento En la misma dirección La fuerza Horizontal Desplazamiento Horizontal Entonces Esa fuerza Realiza trabajo El trabajo Desarrollado Por esa fuerza Ya Va a ser Positivo O negativo Más menos El producto De la fuerza Por la distancia La fuerza Por el desplazamiento A nosotros Nos va a dar El trabajo ¿Ve? O sea Lo que hay que buscar Es aquella fuerza Paralela Al desplazamiento No todas las fuerzas Realizan trabajo Si el objeto Se mueve En forma horizontal Las fuerzas Que van a realizar Trabajo Serán las horizontales Si el objeto Se mueve En forma vertical Las fuerzas Que realizan Trabajo Serán Las fuerzas Verticales ¿Me entiendes? ¿Ve? A ver Vuelvo a repetir Si el objeto Se mueve En forma horizontal ¿Quién realiza Trabajo? Las fuerzas Horizontales Si el objeto Se mueve En forma vertical ¿Quién realiza Trabajo? Las fuerzas Verticales ¿Me entiendes? Las fuerzas Verticales Cuando el movimiento Es vertical Y si el movimiento Es horizontal Las horizontales Entonces Por ejemplo Acá Veamos Ahí por ejemplo Hay una fuerza Profe Pero esa fuerza No es ni horizontal Ni vertical Si ¿Te das cuenta Que no es ni horizontal Ni vertical? Si o no ¿Está bien? Pero esa fuerza Es inclinada Respecto al desplazamiento El objeto Se está desplazando Hacia la derecha ¿Está bien? Profe Entonces ¿Qué cosa Tendría que hacer yo Si la fuerza Es inclinada? Si la fuerza No es ni horizontal Ni vertical Respecto al desplazamiento Entonces Obviamente Que esta fuerza Habría que Descomponer ¿Está bien? Entonces Cuando tú Quieres encontrar El trabajo De una fuerza Inclinada Respecto al desplazamiento Chicos Tendrían ustedes Que descomponer La fuerza En dos ¿Está bien? Entonces ¿Qué componente Es la que vas a considerar? Solamente Aquella componente En la misma dirección Del desplazamiento Por descomposición Fíjate Si yo descompongo acá Yo tendría Este es F coseno Y este es F seno ¿Sí o no? Pero la fuerza Paralela al desplazamiento Te das cuenta Que aquella fuerza Paralela al desplazamiento Sería solamente F coseno ¿Sí o no? ¿Está bien? Esta es la fuerza Paralela al desplazamiento Esa fuerza Es la fuerza Que va a realizar El trabajo En este caso Esta sería La fuerza Paralela Entonces Cuando tú multiplicas La fuerza Paralela Por el desplazamiento Vas a obtener El trabajo Desarrollado ¿Sí o no? Así como acá Acá no había La necesidad De descomponer Porque toda la fuerza Realizaba trabajo En este caso En este caso Si hay la necesidad De descomponer Porque esta Por ejemplo Esta no realiza Trabajo Solamente realiza Trabajo Su componente Horizontal Entonces Profe Yo tengo que fijarme Solamente En el desplazamiento Y en la fuerza En esa dirección Nada más ¿Sí? Nada más Tú Tendrás Que descomponer Si es necesario ¿Sí o no? Si es necesario Y solamente Considerar Aquella fuerza Paralela Al desplazamiento El producto El producto De la fuerza Paralela Al desplazamiento Por el propio Desplazamiento Nos da El trabajo La unidad De la fuerza Es el Newton Y la unidad De la distancia O desplazamiento Es el metro Al producto De estos dos Se le llama Joule ¿Sí? Al producto De los dos Se le llama Joule Por lo tanto El trabajo Se expresa En Joules ¿Sí? 10 Joules 20 Joules 50 Joules Menos 3 Joules Menos 40 Joules ¿Correcto? De esa manera Vas a calcular El trabajo Desarrollado Por la fuerza F Donde F Es la magnitud De la fuerza Constante F es la magnitud De la fuerza Constante D es la magnitud Del desplazamiento ¿Sí? F es la magnitud De la fuerza Y D La magnitud De ese desplazamiento El producto De entre los dos ¿Está bien? Y el ángulo Entre los dos Es teta En este ejemplo ¿Sí o no? ¿Está bien? Pero lo que tú Tienes que fijarte Es que para encontrar El trabajo Solamente Debes considerar Aquella componente Paralela Al desplazamiento Entonces Acá Como la fuerza F No era paralela Se descomponía En dos ¿Está bien? Y al hacer La descomposición La única Que realiza el trabajo Es aquella paralela Así como acá Acá por ejemplo No había la necesidad De descomponer ¿Sí o no? ¿Está bien? Porque ya toda la fuerza F era paralela Al desplazamiento ¿Está bien? Si hubiera sido inclinada Ahí sí Hay la necesidad De descomponer La fuerza Observación Si la fuerza No produce Desplazamiento Entonces Su trabajo Es cero Claro Si la fuerza No produce Desplazamiento El trabajo Desarrollado Por esa fuerza Es cero Si la fuerza Tiene la misma Dirección Del desplazamiento Entonces El ángulo Es teta Claro El ángulo Teta Es cero O sea Que eso se calcula Como f por d Por supuesto Pues no O sea Acá Lo que te está diciendo Es que ¿Qué pasa Si la fuerza F Si el ángulo Es cero O sea Tienes la fuerza F Y tienes acá El desplazamiento Acá Entonces Ya no es necesario Descomponer nada Simplemente Multiplicar los dos Y te sale El trabajo ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Fuerza por distancia Ahí está La fuerza Por el desplazamiento Entonces ya no es necesario Descomponer nada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Simplemente Se multiplican los dos ¿Correcto? Tercera observación ¿Qué pasa Si la fuerza Tiene dirección opuesta Al desplazamiento? Dirección opuesta Entonces Ahí el trabajo Va a ser negativo Ahí el trabajo Va a ser negativo A ver Veamos O sea Digamos que La fuerza F Va para la izquierda Y el desplazamiento Para la derecha ¿Ve? Entonces Ahí su trabajo Es negativo Tú te estarás Preguntando Profe Pero eso No es posible ¿Sí o no? Si la fuerza Va para la izquierda ¿Cómo es posible Que se esté moviendo Para la derecha? Sí es posible ¿Ve? Sí es posible Por ejemplo Si tú A este A este cajón Antes Por ejemplo Digamos que lo lanzaron Lo lanzaron En el piso ¿Ve? Y esta es una fuerza Que trata de detenerlo Entonces Si es posible Que el movimiento ¿Está bien? Del cuerpo Vaya en dirección Contrario a la fuerza En este ejemplo Para calcular El trabajo De esa fuerza Se coloca El signo menos ¿Está bien? Porque acá Va a En contra Del desplazamiento Entonces Si F Va en contra Del desplazamiento ¿Ya? En contra Del desplazamiento En contra del movimiento Su trabajo es negativo En cambio Acá F Va a favor Del desplazamiento Si va a favor Del desplazamiento Su trabajo es positivo ¿Ve? A favor positivo En contra Negativo ¿Ve? En contra Negativo ¿Ya? Muy bien Entonces Tiene que estar O bien a favor O bien en contra ¿Ve? Para que realice trabajo Si va a favor Su trabajo es positivo Y si va en contra Su trabajo es negativo Muy bien Ahí está por ejemplo ¿No? ¿No? A favor en contra En contra En cambio Si la fuerza Es perpendicular Al desplazamiento Entonces Su trabajo Es cero ¿Ve? Su trabajo Es cero Claro Digamos que acá La caja Nosotros la lanzamos Para la derecha Ya la lanzamos Para la derecha Pero la fuerza Es perpendicular ¿Ve? Si la fuerza Es perpendicular Al desplazamiento Entonces No hay trabajo Desarrollado Por esa fuerza ¿Ve? El trabajo Desarrollado Por esa fuerza Es cero Claro Porque acá No va ni a favor Ni en contra No está ni ayudando Ni oponiéndose ¿Ve? Porque cuando ayuda Al desplazamiento Es positivo Y cuando se opone Es negativo Pero ahí Ni fu ni fa ¿Ve? O sea No ayuda Ni va en contra Por lo tanto No realiza Ningún tipo De Trabajo ¿Me entiendes? Ahí no realiza Ningún tipo De trabajo Ahí es perpendicular Simplemente Perpendicular Ahora bien Si hubieran Varias fuerzas Hubieran Varios Trabajos Y si hay Varios Trabajos Entonces Se puede Determinar Se puede Determinar El trabajo Total El trabajo Total Ese trabajo Total Ese trabajo Total Se va a calcular Como la suma De todos los Trabajos Así como la fuerza Total Es la suma De todas las fuerzas El trabajo Total Será la suma De todos Los Trabajos ¿Correcto? Todos los Trabajos ¿Verdad? Muy bien Vamos a verlo Eso En un ejemplo ¿Correcto? Bien El trabajo De una fuerza Variable ¿A qué se refiere Cuando se habla Del trabajo De una fuerza Variable? Mírame Dice Una fuerza Variable Es cuando La magnitud O dirección Varía Cambia La magnitud O la dirección Se puede Determinar Mediante La gráfica De la fuerza En función De la posición Siempre que La variación De la fuerza Sea simple Claro Por ejemplo Acá yo tengo La fuerza Versus La posición Fuerza Versus Posición Una fuerza Variable Acá está Siendo Denotada Mira Ahí por ejemplo Yo estoy Indicando Que conforme Cambia la posición La fuerza Va cambiando O sea Por ejemplo El objeto Digamos que Está acá Esta es La posición El eje X Mira De acuerdo A la figura Cuando X es X Sub Cero La fuerza Tiene un valor F Sub Cero ¿Está bien? Acá está el punto La fuerza Tiene un valor F Sub Cero ¿Correcto? Y cuando La posición Es X Otra posición Observa que La fuerza Ahora Vale ¿Qué cosa? Vale F ¿Está bien? Más pequeño ¿Sí o no? O sea Por ejemplo Acá La fuerza Ha ido Disminuyendo ¿Sí o no? Ha ido Disminuyendo ¿Está bien? De tal manera Que para una Posición Hay una fuerza Y para otra Posición Hay otra fuerza Entonces Cuando esto Ocurre Acá ya no Puedes calcular Como fuerza Por distancia ¿Por qué no Puedes ¿Por qué no Puedo hacerlo Así? Porque imagínate Vamos a suponer Por ejemplo Que acá valía 20 Y acá Que sea 5 Entonces ¿Qué fuerza Lo multiplicas Por la distancia? ¿20 o 5? Ya no se puede ¿Sí o no? Acá la fuerza Ha ido cambiando Por lo tanto Ya no es posible Resolverlo Fuerza por distancia Acá lo que tiene Que hacerse Es trabajar Con el área Esa área Toda esa área ¿Ya? Toda esa área Va a representar El trabajo Entonces Cuando tú veas Una gráfica Fuerza Versus posición ¿Ve? O sea Una gráfica Fuerza En newtons Versus posición Que es x En metros Entonces Lo que vas a hacer Es construir La gráfica O en todo caso Te van a dar La gráfica Te van a dar La gráfica Y tú lo que vas a tener Que hacer Es determinar El área Ahí por ejemplo Te está dando El área De un trapecio Pero En sí Lo que Principalmente Lo que tienes que hacer Es Determinar el área Porque la figura Puede cambiar Chicos La figura Esto por si acaso No es una forma Esto es para el ejemplo De acá Nada más Tú lo que vas a decir Es esto Siempre Y el trabajo Desarrollado Por la fuerza Desde la posición X sub cero Hasta la posición X Va a ser Equivalente Al área Al área Que hay Debajo De la gráfica ¿Por qué? Porque el área Que hay debajo De la gráfica Puede variar Por ejemplo Te podrían dar Una gráfica Así Y tendrías Que hallar el área De un triángulo ¿Sí o no? Por ejemplo Te podrían dar Una gráfica Así ¿No? Una semicircunferencia ¿Eh? Y tendrías Que hallar el área De la semicircunferencia O de la cuarta circunferencia ¿Eh? O de repente Te podrían dar Una gráfica Así Y de repente Acá Tú tendrías Que hallar el área De un trapecio ¿Me entiendes? O sea Depende de la figura Que te den ¿Me entiendes? Depende de la figura Que te den Tú encontrarás el área Este es para un trapecio Pero no siempre Te van a dar un trapecio Te pueden dar Un triángulo O puede ser Este Parte de una circunferencia O puede ser Pues un trapecio ¿Ve? Entonces Depende de la figura Que te den Tú vas a encontrar El área Siempre el área Te va a denotar El trabajo ¿Queda claro? Eso es en el caso De una fuerza variable ¿Ya? En el caso De una fuerza variable ¿Ya? Muy bien Bueno Acá por ejemplo Te da Otra situación Donde hay Una fuerza variable En este caso La fuerza variable Es La de un resorte ¿Eh? La de un resorte Por ejemplo Cuando tú tienes Un resorte ¿Te acuerdas? Esta es la fuerza elástica ¿Sí o no? K por X ¿No? Entonces Cuando tú tienes Un resorte Por ejemplo Y lo vas Vamos a suponer Que lo vayas Comprimiendo cada vez ¿No? Digamos que sea Un resorte duro ¿Eh? Y lo vas estirando ¿No? Con eso se estira Un poquito Pero Conforme tratas De estirarlo más Más fuerza Tienes que aplicarle ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces Ese tipo de fuerza Es una fuerza variable También Entonces Como ya les vengo diciendo ¿Cómo vas a calcular El trabajo? Lo vas a calcular Mediante el área Y resulta Que ahí Te sale una formulita ¿Ve? El trabajo Te sale una formulita El trabajo De ese resorte Es un medio de K Por X elevado Al cuadrado ¿Ve? Un medio de K Por X elevado Al cuadrado ¿Ya? De esa manera Se determina El trabajo De ese resorte ¿Ve? Bueno Listo Suficiente Ahí tendríamos La teoría Ahí tendríamos La teoría ¿Ve? Con eso Nosotros tenemos La teoría Es justamente Lo que aparece En su En su material ¿Sí o no? ¿Ve? Aparece ahí Todos estos puntos Para poder Identificar Yo quisiera Yo quisiera Hacer un breve Resumen Acá ¿Ve? Aprovechar esta Pizarrita Y hacer un breve Resumen De lo que acabamos De ver ¿Ve? Para que ustedes Tengan bien claro Cómo determinar El trabajo Mire, escúchame Escúchame Cuando tú Quieres averiguar El trabajo Esto lo vas a notar Como un resumen Ya lo vas a notar Como un resumen Primero Tiene que haber Movimiento Tiene que haber Desplazamiento ¿Correcto? Y Fuerza F Donde la fuerza F Es paralela Paralela Al desplazamiento O también Se le dice Pues al movimiento Acá por ejemplo Se está moviendo En esta dirección ¿Sí o no? Entonces es paralela Al movimiento Entonces fuerza Por distancia Su unidad Es el diúnico Ahora mira Ocurren Entonces estos casos ¿Ve? Estos casos Primer caso Si la fuerza F Va a favor De la velocidad ¿Ve? A favor De la velocidad O sea A favor Del movimiento Recuerda Que el movimiento Siempre le indica La velocidad O el desplazamiento Si va a favor ¿Ve? El trabajo De la fuerza F Es positivo Más F Por D Si va En contra Si F Va en contra Del movimiento Entonces El trabajo De la fuerza F Va a ser Negativo Menos F Por D Por ejemplo Si el objeto Se está moviendo Para la derecha Y la fuerza Va para la izquierda Su trabajo Es negativo ¿Correcto? Su trabajo Es negativo Si F Es perpendicular A la velocidad Entonces El trabajo De la fuerza Es cero ¿Ve? Por ejemplo Si el objeto Se está moviendo Para la derecha Y la fuerza Es Vertical ¿No? Entonces ahí Su trabajo Es cero Cuando uno realiza Trabajo ¿Ve? Ahí no realiza Trabajo ¿No? Trabajo positivo Fuerza En la misma dirección Del desplazamiento Trabajo negativo Fuerza En contra Del desplazamiento ¿Me entiendes? ¿Ve? Ya A favor Del desplazamiento Trabajo positivo Y en contra Trabajo negativo Y si es perpendicular Es cero ¿Ve? Y Cuarta situación Si F Es inclinado Mira F Es inclinado Entonces ¿Qué pasa Si F Es inclinado Respecto al movimiento? Digamos Me dan F Así ¿Ve? Y acá El desplazamiento Es así Entonces Acá es inclinado ¿Qué hago? Se descompone ¿Verdad? Se descompone Teta Entonces El trabajo De la fuerza Sería igual a Más menos Sería KF Coseno de Teta Por el desplazamiento ¿Verdad? Si va a favor Si va en contra Si es perpendicular Y si es inclinado ¿Verdad? Y en el caso Y en el caso A ver Vamos por acá En el caso Que la fuerza Sea variable En el caso Que la fuerza Sea variable Te van a dar Una gráfica ¿Verdad? Una gráfica Fuerza Versus posición Y lo que tú Vas a tener que hacer Es Dependiendo De lo que te pidan Entre dos posiciones Encontrar el área Y el trabajo Desarrollado Por la fuerza Es equivalente Al área ¿Verdad? Equivalente Al área ¿Correcto? Y el sexto punto Es que el trabajo Neto El trabajo Neto Es la suma De todos Los trabajos Trabajo De F1 Más el trabajo De F2 Y así ¿No? La suma De todos Los trabajos Y también El trabajo Neto Se puede hallar Así Como Más menos La fuerza Resultante Por la distancia Trabajo Neto Sumeto Los trabajos O también Fuerza resultante Por distancia ¿Verdad? Recuerda que La fuerza resultante Es la suma De todas Las fuerzas Y ese es un Resumen De justamente Todo lo que Ahorita Acabamos De conversar ¿Verdad? El resto Ya es Aplicación En los problemas No sé Si hay Alguna Pregunta Alguna Duda Chicos Que quieran Hacerla Esta partecita De acá A ver Si lo Copian Por favor Ahí En su Cuadernito O en su Separata No sé Que están Utilizando De repente Están Con un Cuaderno Sería Bueno Que estén En su Cuaderno ¿No? O sea Entonces acá Ya tendríamos El resumen Del trabajo Mecánico Entonces lo Que hemos Visto Acá se Encuentra ¿No? Especificado Ya Vamos a Platicar Un poquito Esto Antes de Ir a Ver los Problemas Vamos a Ir viendo Cositas Situaciones A ver Que nos Vayan Pues este Quitando Alguna Duda O cualquier Duda Que pueda Haber Con Respecto Pues a Este Capítulo De Trabajo Ustedes Saben Que tenemos Pues Una clase De hoy Y después Tenemos Una Dita Más Por si Acaso Pues no Falta Algo De Tiempo Así Que Podemos Aprovechar Para Poder Aprender Bien El Tema ¿Ya? ¿Tomaron Nota De Tema 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 bien bien, vamos a ver vamos a ver ahora aplicaciones de esto, ya a ver, vayan viendo ustedes ahí su material, yo voy a ir armando su pizarrita virtual acá de tal manera que podamos comprender todo, ya alguna pregunta, alguna duda ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, muchachos? ya, bueno a ver a ver, yo necesito que ustedes participen acá les voy a ir preguntando, ya a ver, vamos a suponer que yo tengo esto el objeto moviéndose hacia la derecha la fuerza que es 20 y se desplaza 5 metros ¿cuánto sería su trabajo? movimiento para la derecha desplazamiento hacia la derecha bueno primero ¿es positivo, negativo o cero? ¿qué dirían? ¿positivo, negativo o cero? esto es, a ver positivo muy bien Dios muy bien está la sobrina mira muy bien ¿cómo sería? positivo sería más 20% o sea que este trabajo es más 100 así de fácil ¿está bien? a ver acá similar, ¿eh? se está moviendo para la derecha pero ahora acá hay una fuerza de 20 que se opone y se ha desplazado 5 metros hacia la derecha ¿cómo será su trabajo? a ver positivo ¿negativo o nulo? ¿qué será? muy bien ahí están participando ya dos muy bien Maricielo gracias también negativo correcto ¿por qué negativo? porque va en contra del movimiento ¿eh? entonces sería menos 20 por 5 o sea menos 5 ¿eh? menos 5 muy bien a ver una tercera a ver el cuerpo se está moviendo para la izquierda ¿eh? y acá hay una fuerza hacia la derecha de 20 y se está desplazando hacia la izquierda 5 ¿cómo es su trabajo? ¿positivo o negativo o nulo a ver ¿no? a ver negativo dice Elizabeth muy bien a ver veamos muy bien claro que sí negativo porque fíjate acá se está moviendo para la izquierda el desplazamiento es para la izquierda y la fuerza es para la derecha entonces van en contra ¿está bien? están en contra por lo tanto es negativo menos la fuerza que es 20 por la distancia que es 5 ¿está bien? sería menos 100 ¿está bien? sería menos 100 muy bien a ver tenemos ahora acá acá hay una fuerza F igual a 20 y el objeto se está desplazando 5 hacia la derecha ¿cómo es su trabajo? ¿positivo o negativo o nulo? a ver acá muy bien Elizabeth su trabajo es cero claro que sí porque el movimiento ¿está bien? es perpendicular a la fuerza cuando la fuerza y el desplazamiento o la velocidad son perpendiculares entonces su trabajo es cero ¿está bien? no hay trabajo no hay trabajo ¿verdad? no hay trabajo a ver acá acá tengo una fuerza de 50 de 5 también de 20 también de 20 y se está desplazando 5 metros hacia arriba y el objeto está subiendo ¿ya? y el movimiento va hacia arriba ¿cómo será su trabajo? positivo o negativo o nulo ¿qué dice? se está desplazando hacia arriba ¿cómo será su trabajo? ¿positivo o negativo o nulo? recuerda si va a favor del movimiento su trabajo es positivo sería más la fuerza que es 20 por el desplazamiento en esa dirección de la fuerza que es 5 ¿ve? da más 100 muy bien a ver acá ¿qué pasa si yo tengo una fuerza de 50 acá un ángulo de 37 grados y acá se está desplazando hacia la derecha 5 metros ¿ve? la fuerza sea la misma ya 20 20 pero ahora es inclinada ¿ve? ¿qué habría que hacer para encontrar su trabajo muchachos? ¿qué habría que hacer para encontrar su trabajo? ¿ah? lo que tendríamos que hacer acá es descomponerlo en 2 ¿ve? acá sí tendríamos que descomponerlo ¿ve? entonces lo que hacemos es recurrir al triángulo notable ¿no? 37 como acá esta fuerza es 20 ¿ve? entonces como esto es 20 esto es 5 por 4 el que se opone a 37 es 3 por 4 y el otro lado es 4 por 4 ¿sí o no? o sea que la vertical es 12 ¿ve? porque esto sale 12 y la horizontal te sale 16 ¿no? entonces ¿qué haces para encontrar el trabajo de esa fuerza? no vas a considerar los 20 solamente tendrías que considerar ¿qué cosa? 16 solamente 16 sería más 16 más porque está yendo a favor del movimiento por la distancia que es 5 o sea que esto sería más 80 joules ¿ve? más 80 joules ¿correcto? más 80 joules ¿ya? entonces acá se ha la necesidad de descomponer los signos ahí si había la necesidad de descomponer en el otro caso no había la necesidad cuando ya es paralela solamente le buscas el signo ¿no? ¿ve? el cambio cuando no es paralela uno tiene que descomponer descomponer la fuerza ¿sí o no? ¿ve? descomponer la fuerza ya muy bien entonces ya sabemos ¿ve? cuando va a favor cuando va en contra y cuando es perpendicular al movimiento están todas esas condiciones dadas para que nosotros podamos hablar del trabajo ¿está bien? del trabajo ¿ya? hay algunas observaciones más por ejemplo mira ven cuando por ejemplo si fuera un plan inclinado ¿no? ¿está bien? vamos a suponer que yo tengo acá ¿está bien? ya y se va moviendo así pero acá la fuerza es horizontal la fuerza es horizontal 20 newtons ya horizontal digamos que esto mira 3 metros y esto mira 4 metros ya el cuerpo es llevado de A hacia B o sea va subiendo ¿qué pasa para encontrar su trabajo? el trabajo de esta fuerza ¿cómo lo vas a encontrar? profe ahí está difícil no mira B no mira B tú lo que tienes que hacer acá es fijarte en la dirección de la fuerza tú dirás bueno profe pero esta fuerza es horizontal ah ya muy bien entonces como el cuerpo se desplaza de A hasta B este desplazamiento se tendrá que descomponer en dos en un desplazamiento horizontal hacia la derecha y en un desplazamiento vertical hacia arriba ¿se ven? en un desplazamiento horizontal hacia la derecha y en un desplazamiento vertical hacia arriba y ahí llega hasta B ahí se mueve de A B horizontal vertical entonces como esta fuerza es solo horizontal para encontrar su trabajo solo te vas a fijar en el desplazamiento horizontal si los dos tienen la misma dirección positivo sería más la fuerza 20 por la distancia que es 4 o sea te va a quedar más 80 minutos ¿eh? o sea cuando la fuerza tenga una dirección tú tienes que ser mosca y no descomponer necesariamente siempre la fuerza sino acá lo que te conviene es descomponer el desplazamiento este desplazamiento lo descompones en dos sería derecha para re y llega a esa vez ¿no? ¿eh? entonces si la fuerza es horizontal solo importa el desplazamiento horizontal si la fuerza fuera vertical vamos a suponer que acá yo quiero digamos que acá hay otra fuerza ¿ya? una fuerza digamos de 10 ¿eh? pero esta fuerza es vertical ¿cómo hallo el trabajo de esa fuerza vertical? si esta fuerza es vertical solo me interesa el desplazamiento vertical ¿no? más o menos dependiendo si va a favor o en contra si los dos tienen la misma dirección es positivo si tienen dirección de contrario es negativo ¿eh? entonces la fuerza vertical sería acá más la fuerza vertical por el desplazamiento vertical o sea más 10 por 3 más 30 y otros ¿eh? ese es en el caso de una fuerza vertical entonces cuando tengas fuerzas horizontales y verticales tú lo que tienes que hacer es descomponer descomponer el desplazamiento este tú lo descompones en dos y la fuerza horizontal solo realiza trabajo para un desplazamiento horizontal así como la fuerza vertical solo realiza trabajo para un desplazamiento vertical ¿eh? vertical con vertical horizontal con horizontal ¿eh? esa es otra técnica que también ustedes pueden recurrir para resolver los problemas ¿chicos? muy bien muy bien si quieres tómale acá una captura para que tú luego lo puedas analizar ¿ya? y acá lo puedas porque seguramente se van a presentar algunas preguntas así ¿eh? con lo así ¿no? con fuerzas horizontales verticales y verticales verticales entonces vuelvo a repetir si la fuerza es horizontal su trabajo solo depende del desplazamiento horizontal y si la fuerza es vertical su trabajo solo depende del desplazamiento vertical ¿eh? vertical vertical horizontal como horizontal ¿ya? bien con esto aclarado y lo demás aclarado muchachos ya ahora sí nosotros ya podemos darnos el lujo ya de resolver realmente cualquier problema de trabajo que se nos ponga enfrente ¿eh? muy bien a ver si hubiera alguna pregunta me la pueden hacer ya voy a ir a ver vayan vayan viendo por favor los problemas ustedes vayan chequeando ahí los ejercicios a ver si le van encontrando solución también ya yo voy a ir trayendo acá a nuestra pizarrita voy a traer algunas preguntas ¿sabes? 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 entonces acuérdate cuando la trayectoria sea a lo largo de una curva una superficie inclinada o algo de eso que se le parezca acuérdate que las fuerzas para encontrar su trabajo uno lo que tiene que hacer es descomponer el desplazamiento ahí en esos casos te conviene descomponer el desplazamiento y trabajar con el desplazamiento en la dirección de la fuerza ya que el desplazamiento en la dirección de la fuerza va a ser la que va a realizar trabajo ¿está bien? va a ser la que va a realizar trabajo porque las fuerzas perpendiculares al desplazamiento esas no realizan trabajo alguna ya debe haberle salido la primera supongo que debe haber salido bueno en la Hex vamos a hacer un desplazamiento ¿está bien? vamos a hacer un desplazamiento Ya, muy bien A ver Ya, correcto Ya Ya, no hay ninguna pregunta entonces chicos No hay ninguna pregunta, ningún problema Antes de empezar con los problemas ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo está quedando claro? ¿Se está entendiendo muchachos? Bien, asumo que sí ¿No? Asumo que sí están entendiendo ¿No? No me dicen nada Solamente dos personas Nada más participan chicos Participen muchachos No entiendo por qué Deben estar tan En silencio Como si no existieran ¿No? Bien Vamos a ver entonces Los problemas ¿Ya? A ver, a ver, a ver A ver Ya Ya, muy bien A ver Ahora sí empezamos Vamos a ver Bien, la primera pregunta, a ver, de qué se trata, ¿vale? Dice, determina la cantidad de trabajo desarrollado por el motor sobre el bloque al ser trasladado desde A hasta B, si el dinamómetro indica 50 N. Miren, muchachos, ¿qué significa que el dinamómetro indique una cierta cantidad? Lo que significa es que la fuerza de tensión de ese cable es 50. O sea, en otras palabras, acá está siendo jalado debido al motor con una fuerza de 50. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que te quiere decir, que acá la fuerza con la cual está jalando es de 50. ¿Está bien? 50, perdón, te odieslo acá. 50. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento? Mira, B, si está yendo de A hacia B, el desplazamiento sería así, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Cuánto sería el desplazamiento? Ese desplazamiento mide 10, ¿eh? Entonces, el producto de la fuerza por esta distancia nos va a dar a nosotros el trabajo, ¿sí o no? Dime, ¿ese trabajo es positivo o negativo? A ver, el trabajo desarrollado por la fuerza va a ser, a ver, vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Entonces, positivo, positivo, muy bien, muy bien, Mariana, muy bien, Elizabeth. Correcto, positivo porque está yendo a favor, ¿sí o no? Va a favor, ¿sí o no? A favor de la velocidad. Entonces, será más la fuerza F por el desplazamiento. O sea, sería más la fuerza que vale 50 por el desplazamiento que vale 10. Y esto va a ser igual a qué? A más 500. Más 500 joules. ¿Está bien? Y listo. Entonces, la respuesta sería cuál? Listo, ¿sí o no? Dedo. Pero es necesario ponerle en más, ¿no? Porque si es positivo no lleva signo ya necesariamente, ¿sí o no? ¿Está bien? Periólogo para aclarar que puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Me entendiste? ¿Está bien? Entonces, recuerda, el dinamómetro lo que te indica es la tensión del cable. ¿Está bien? Y la tensión del cable es 50, por lo tanto, la fuerza que lo jala es 50. ¿Se entendió? Sencillo, ¿eh? Ya, muy bien. A ver, vamos con la segunda. Toma la nota de la primera, ¿no? Toma la nota verde de la primera pregunta. Sí. Y. 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 A ver, en la pregunta 2, a ver cómo nos va en ese ejercicio. A ver, ustedes también vayan intentándolo, ¿verdad? Dice, se muestra un paracaidista cayendo lentamente. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por el aire para un tramo vertical de 5 metros. Considere que la masa del paracaidista es 20 kilogramos, del paracaídas, perdón, 20 kilogramos y de la persona 70. ¿Está bien? Te piden la cantidad de trabajo desarrollado por el aire si cae lentamente. Bueno, acá el secreto es esta palabra. Lentamente. ¿Por qué, profe? ¿Qué significa que caiga lentamente? Ya, mira. Si un cuerpo se mueve lentamente... Esta palabra lentamente implica que la suma de fuerzas es cero. Ya, el término lentamente implica que la fuerza resultante es cero. ¿Está bien? Eso es lo que implica. Es como si estuviera en equilibrio. ¿Está bien? En equilibrio, pero moviéndose. ¿Está bien? Con MRU. ¿Está bien? Te puede decir lentamente, te puede decir que se mueve a velocidad constante también. Es lo mismo. Tú interpretas como que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Me entiendes? ¿Ya? Suma de fuerzas cero. Ya está. Ahora, ya. Entonces, profe, ¿y cómo hago entonces el problema? Ya, mira, escúchame. Lo primero que voy a hacer es analizar todo esto, pues, ¿no? El conjunto, o sea, el paracaidista, ¿no? La persona con su paracaídas, todo, bueno, como si fuera un solo cuerpo, ¿no? Todo es un solo cuerpo. No lo voy a separar, ¿no? El paracaídas con el paracaidista, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto constituye un solo cuerpo, por decirte, ¿no? O sea, lo uno, lo junto en uno solo, ¿eh? ¿Me entiendes? Lo juntas en uno solo. Entonces, si yo lo junto en uno solo, yo tendría su peso, ¿está bien? El peso, ¿está bien? El peso. Obviamente que sería el peso, sería la fuerza, la fuerza de gravedad, ¿no? Considerando a los dos juntos, ¿sí o no? ¿Está bien? Considerando a los dos juntos, ¿no? A ver. Dice que la persona, el paracaídas es de 20 kilogramos y la persona es de 70. O sea, que acá hay una masa de cuánto? De 90 kilogramos, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, acá habrá una fuerza de gravedad, ¿está bien? Una fuerza de gravedad, ¿de cuánto? De 90, ¿no? Porque 90 por la gravedad que es 10, ¿no? ¿Te acuerdas que es masa por gravedad? Entonces, sería 900. ¿Verdad? 900 newtons la fuerza de gravedad, el peso. ¿Está bien? El peso de todo. Pero, ¿qué ocurre? Que acá hay aire, ¿está bien? Dice que allá hay aire, ¿no? Acá hay aire. Y el aire interviene, dice. ¿No? ¿Está bien? Acá hay aire. Entonces, ese aire va a ejercer una fuerza, pero hacia arriba. Porque si él está bajando, si él está bajando, entonces la fuerza del aire va hacia arriba, ¿sí o no? Claro, ¿no? Es como por decirte, tú estás manejando o estás en el carro, ¿no? ¿Ya? Y sacas la mano por la ventana, entonces si va avanzando en una dirección, el aire te empuja en la otra dirección, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, acá hay una fuerza del aire. ¿Correcto? Ahora, ¿el cuerpo hacia dónde se está moviendo? Dice, para un tramo vertical, ¿sí o no? El cuerpo se está moviendo hacia abajo, ¿sí o no? ¿Está bien? El cuerpo se está desplazando hacia abajo. Ahí está. El cuerpo se desplaza hacia abajo. O sea, su desplazamiento es de 5 metros. ¿Está bien? Se está desplazando el cuerpo hacia abajo. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Mira, dice lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente, a ver, de nuevo. Dice, se muestra un paracaidista cayendo lentamente, cayendo lentamente. Determina la cantidad de trabajo desarrollado por el aire. El trabajo desarrollado por el aire, ¿está bien? Para un tramo vertical de 5 metros. Para un tramo vertical de 5 metros, ¿está bien? Entonces, él está cayendo 5 metros y hay la fuerza de gravedad para abajo y la fuerza del aire para arriba, ¿está bien? La pregunta es, determina la cantidad de trabajo desarrollado por el aire. Trabajo desarrollado por el aire. O sea, por esta fuerza. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿me entiendes, no? Tengo un objeto, ¿está bien? Acá está la fuerza del aire y acá está la fuerza de gravedad que vale 900. Y el objeto se está desplazando hacia abajo. 100 o 5 metros. Pero, el detalle, te vuelvo a repetir, está lentamente. ¿Está bien? El detalle está en lentamente. ¿Qué significa lentamente? Ya lo dijimos. Que la suma de fuerzas sea igual a cero. Entonces, como la fuerza del aire va hacia arriba, ¿está bien? Y la fuerza de gravedad va hacia abajo y tiene que haber equilibrio, entonces, la fuerza del aire va a ser de igual magnitud que la fuerza de gravedad, que es 900. ¿Ya? Entonces, la fuerza del aire es 900, ¿correcto? La fuerza del aire es 900. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la fuerza del aire. Ahora, mírame. Solamente te vas a fijar en esto, ¿ya? ¿Para dónde se está desplazando? Se está desplazando 5 metros hacia abajo, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Y para dónde es la fuerza del aire? La fuerza del aire es para arriba. Claro, porque siempre se opone el movimiento. Ahí está. Y vale, acabo de averiguar que vale 900. Ya está. Entonces, si yo quiero el trabajo de esa fuerza, de la fuerza del aire, ¿está bien? Entonces, yo me tengo que fijar en el desplazamiento del cuerpo, ¿ya? Y en la fuerza del aire, nada más, ¿sí o no? Como van en contra, su trabajo es negativo. ¿Está bien? Como van en contra y se opone al desplazamiento, su trabajo es negativo. Sería menos la fuerza del aire por su desplazamiento. O sea, sería menos, menos 900 por 5. 9 y 5, 45 menos 4,500. Menos 4,500 joules. Finalmente, entonces, el trabajo de la fuerza del aire se puede expresar así. Menos 4,5 kilo joules. Porque kilo es mil, ¿verdad? Kilo es mil. Es un prefijo, ¿no? ¿Está bien? Y ahí está. Ahí te salió el trabajo desarrollado por la fuerza del aire. ¿Te das cuenta? ¿Me entendiste? ¿Entendieron, chicos? Ya está un poquito más difícil, ¿no? No tanto, tampoco, pero, ¿no? Un poquito más, ¿no? Solamente lo único que tienes que darte cuenta es que la fuerza de gravedad es la que jala para abajo, ¿eh? Y el aire se opone. ¿Ya? Pero la fuerza con la cual se opone el aire es de igual magnitud a la fuerza de gravedad, pues. porque dice que se mueve lentamente, ¿eh? Vuelvo a repetir, te puede decir que se mueve lentamente o también te puede decir que se mueve, pues, a velocidad constante, ¿no? 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 ¿Esto me nota por fuori? ¿No? 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 Gracias. Gracias. Chicos, ¿comprendieron la solución del problema? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, por acá alguna duda, alguna pregunta, a ver, ¿me habla? No, todo claro, ¿sí? Elizabeth, ¿está bien? Ya. Ok. El resto, en silencio total. Gracias. Bueno, se sube que lo están entendiendo porque no preguntan nada, ¿no? Aparte que yo lo explico detalladísimamente, ¿no? Todo detalladito, ¿no? ¿Está bien? Como para que quede claro, pero al menos sería bueno que dijera, hola, ¿no? Sí, profe, ¿no? Todo bien, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ya, veamos. Dice, una tarde soleada, una niña de ocho años sale a jugar al parque que está frente a su casa. La niña de ocho años sale a jugar al parque que está frente a su casa, dice. Y resbala por un tobogán. Si la niña posee 36 kilogramos de masa, determina la cantidad de trabajo que realiza la fuerza de gravedad en todo su descenso. Veamos. Mira, la fuerza de gravedad se refiere al peso de la niña, ¿verdad? Aquella fuerza que jala hacia abajo, ¿sí, no? Esa es la fuerza de gravedad. ¿Veis? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? A ver, chicos. La fuerza de gravedad de la niña es la del producto de la masa por la gravedad. Pero la masa de la niña es 36 y la gravedad vale 10. Por lo tanto, esto sería 360 newtons. ¿Veis? Esto sería 360 newtons, la fuerza de gravedad. ¿Correcto? Ya, entonces yo tengo acá la fuerza de gravedad, 360 newtons. ¿Sí? Ya está. Bien, entonces acá, mira, ¿ve? Ya puedo anotar yo la fuerza de gravedad, que es de 360, y yo sé que es vertical hacia abajo. ¿Está bien? Yo sé que es vertical hacia abajo. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahora, si esta fuerza es vertical, ¿veis? Si esa fuerza es vertical, observa. Como la niña se mueve desde este punto hasta este punto, entonces yo ese desplazamiento lo puedo descomponer. Mira, ¿veis? Acá se des... Tu desplazamiento es así, ¿sí o no? ¿Veis? Así, ¿no? De este punto, este punto es de su desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento yo lo descompongo en dos. ¿Veis? Yo lo descompongo en dos. En un desplazamiento, si parte de acá, ¿veis? Un desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Veis? Vamos a ponerlo a ver un poquito más acá. Un desplazamiento vertical hacia abajo acá. ¿Veis? Y luego en un desplazamiento horizontal. ¿Veis? Y luego en un desplazamiento horizontal. Para que llegue hasta el borde. ¿Veis? Entonces, acá yo voy a tener un desplazamiento horizontal de 2,2, pero también voy a tener un desplazamiento vertical de 1,8. Pero como esta fuerza es vertical, solo me va a interesar el desplazamiento vertical. ¿Me entiendes? Solo me interesa el desplazamiento vertical. Fuerza vertical, desplazamiento vertical. Como este va para abajo y la fuerza también va para abajo, su trabajo es positivo. ¿Veis? Su trabajo es positivo. Entonces, vamos a decir, el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad va a ser igual más la fuerza de gravedad por su desplazamiento vertical. Sería más 360 por 1,8. ¿Veis? A ver, multipliquemos. Multipliquemos 360 por 1,8. ¿Cuánto sale? 648. 648 joules positivo. Ahí está. Ese será el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad. Gracias. ¿Quedo claro? ¿Quedo claro? Muy bien. Ya le ha salido. Dime, Mariana. ¿Quedo claro? La escalera va hacia abajo. La escalera va hacia abajo. O sea, la niña baja, pues. La niña empieza acá arriba y termina abajo. Entonces, para que tú llegues desde arriba hasta abajo, tienes que ir vertical para abajo y luego para la izquierda, ¿no? ¿Veis? O sea, si tú te mueves vertical para abajo y luego para la izquierda, igual llegas hasta acá, ¿ya no? Entonces, como el peso es vertical hacia abajo y este desplazamiento también es vertical hacia abajo, su trabajo es positivo. ¿Quedo claro? Ok, Mariana, muy bien. Alguien más, si tiene alguna duda, me puede preguntar. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente, entonces. Ya, esto es similar al problema anterior, ¿ah? ¿Está bien? Mira, vamos a ver, ¿ya? Dice, un bloque de 5 kilogramos, ¿ya? Un bloque de 5 kilogramos. Te da la masa del bloque que es 5 kilogramos. Desciende por un plano inclinado liso tal como se muestra. Determine la cantidad de trabajo realizado mediante la fuerza F igual, mediante la fuerza constante F. O sea, mediante esta fuerza. Mira, te está pidiendo el trabajo realizado por esta fuerza. Eso es lo que te pregunto. El trabajo desarrollado por esa fuerza. ¿Veis? Ahora, el objeto ha caído, ha ido de A hacia B. Ya, ha ido de A hacia B. ¿Correcto? Solamente te está preguntando, solamente te está preguntando por el trabajo desarrollado por la fuerza F. ¿Veis? Solamente por él. Solamente por él. Entonces, yo tengo acá la fuerza F. Yo me doy cuenta que esta fuerza F es horizontal. ¿Sí o no? Entonces, esta es horizontal. Entonces, recuerda que una fuerza horizontal solo realiza trabajo para un desplazamiento horizontal. ¿Sí o no? No para uno vertical. ¿Está bien? Sino para uno horizontal, paralelo a él. Entonces, a ver. Como él se mueve de A, dice que desciende. Mira, desciende, dice. O sea, él se está moviendo desde A hasta B. ¿Así, no? Hacia abajo, ¿sí o no? Este es su desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese desplazamiento de A a B lo voy a separar en dos. ¿Está bien? Lo voy a separar en dos. Mira, ve. Como yo quiero ir de A hasta B, entonces lo descompongo en dos. Tendría un desplazamiento vertical. Sería hacia abajo. Ya hacia abajo. ¿Correcto? Hacia abajo. Este sería el desplazamiento vertical hacia abajo. Y luego tendría que tomar un desplazamiento horizontal, pero hacia la derecha para que llegue a B, ¿sí o no? Para que llegue a B, ¿verdad? Tendría que tomar un desplazamiento así, ¿no? Tú te das cuenta que por ese camino también llegue a B, ¿sí o no? ¿Eh? Este es el desplazamiento horizontal, ¿verdad? Mira, ve. De A hacia B para abajo y para la derecha llegó a B, ¿sí o no? Te das cuenta. Entonces, este desplazamiento lo descompone en dos, pues. Vertical para abajo y luego para la derecha igual llega de A hacia B. Ahora, por triángulo notable, como esto mide 0,4 y se opone al 53, este mediría ¿cuánto? 0,3, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de este triángulo notable 3, 4 y 5? ¿Se acuerdan, Sian? Ya está. Ahora, fíjate. Tú lo que estás buscando es el trabajo de la fuerza, ¿está bien? El trabajo de la fuerza horizontal. Entonces, va a decir, el trabajo de esta fuerza horizontal solamente va a depender de quién. Del desplazamiento horizontal. Pero el desplazamiento horizontal es este, pues. ¿Sí o no? Entonces, el trabajo sería esta fuerza por este desplazamiento. Sería más o menos la fuerza horizontal por el desplazamiento horizontal. A ver, como este va para la izquierda y este va para la derecha, su trabajo es negativo. Entonces, colocamos menos la fuerza que es horizontal, pero la fuerza es 50. Por el desplazamiento horizontal, pero el desplazamiento horizontal es 0,3. 0,3. Entonces, esto va a quedar ¿cuánto? Menos 15. ¿Está bien? Menos 15. Ese sería el trabajo de la fuerza. ¿Está bien? Esto es 3 sobre 10. Pues, se va 10 arriba y abajo. 5 por 3, 15. Menos 15. Ahí sería nuestra respuesta. Mira, ¿eh? No. 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 Gracias. ¿Cómo lo ven? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Gracias. Bien. Vamos a la siguiente entonces. A ver, dice. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Bien, ¿cómo sería? Bien, chicos. A ver. El contenedor se está desplazando, ¿está bien? El contenedor se va a desplazar. ¿Cuánto se va a desplazar el contenedor? Dice que se está desplazando 15 metros. Entonces, te piden encontrar el trabajo neto. ¿Te acuerdas tú cómo se calculaba el trabajo neto? Y el resumen lo puse. Una forma de ayer el trabajo neto era sumando todos los trabajos, ¿sí o no? Pero otra forma de ayer el trabajo neto era calculándolo así. Fuerza resultante por distancia. ¿Te acuerdas? Fuerza resultante. Fuerza resultante. ¿Te acuerdas que le dije? Una forma de encontrar el trabajo neto es encontrándolo así, ¿no? Fuerza resultante por distancia. Pero, chicos, la fuerza resultante... ¿Te acuerdas tú la segunda ley de Newton? ¿Te acuerdas tú que la fuerza resultante era la masa por la aceleración? ¿Recuerdas o no? Segunda ley de Newton. Entonces, eso lo puedes reemplazar acá. Mira. Fuerza resultante sería masa por aceleración. Entonces, te va a quedar masa por aceleración por distancia. Pero la masa que se está moviendo dice que el contenedor es de mil kilogramos. La masa es mil. Y la aceleración que adquiere es cinco. Mira, ¿eh? Acá está la aceleración que adquiere, cinco. Y la distancia que se desplaza, ¿cuánto es? Acá está, mira, quince. Quince por cinco, setenta y cinco, ¿sí o no? Con este de acá, que es mil, esto se reemplaza con la letra kilo. ¿Verdad? Esto es kilo. Entonces, como eso es kilo, yo diría que esto es setenta y cinco kilo. Y la unidad del trabajo es el joule. O sea, que el trabajo neto sería setenta y cinco kilo joules. ¿Verdad? Respuesta de. ¿Te acuerdas de la segunda ley de Newton, no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. ¿Se entendían, muchachos? Ya, muy bien. A ver, ¿todo claro? ¿Todo hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? O sea, era cuestión de acordarse de la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ya, a ver. Pregunta número 6. ¿De qué se trata el problemita número 6? Dice, determina la cantidad de trabajo neto que se realiza sobre el bloque liso al ser trasladado desde A hasta hacia B. ¿Está bien? Te piden determinar el trabajo neto que se realiza sobre el bloque liso. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? Mira, dice que se traslada de A hacia B. O sea, el desplazamiento es así, ¿no? Mira, el desplazamiento es hacia la derecha. Eso es importante saberlo porque ahí tú vas a saber, ¿no? Tú vas a saber qué fuerzas realizan un trabajo positivo y qué fuerzas realizan un trabajo negativo, ¿no? ¿Ve? O sea, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿no? ¿Sí o no? El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿correcto? Ya. Ya. Ya tengo el desplazamiento. ¿Ahora qué hago? Como me piden el trabajo neto, muchachos, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. O sea, que tengo que encontrar todos los trabajos, ¿sí o no? ¿Ve? Ahora, ¿qué hago con esta fuerza de 20? Mira, ¿eh? Esta fuerza de 20 lo que voy a hacer es descomponerla en dos. Sería una hacia la derecha y la otra sería hacia arriba. ¿Ve? ¿No? Ahí está, ¿sí, no? Ya, entonces acá vamos a recurrir al triángulo notable, ¿no? Un triángulo acá, ¿no? A ver, en ese triángulo esto vale 37 grados. ¿Ve? Esto es 20. 20 que es 5 por 4, ¿no? 20, ¿sí o no? 5 por 4. Esta parte de acá que se pone 37 sería 3 por 4. Y este otro lado que se pone 53 sería 4 por 4. O sea, que esta vertical es 12 y la horizontal es 16, ¿ve? Entonces, fíjate, acá tú vas a tener esta fuerza horizontal de 16, ¿ve? Y esta fuerza vertical, y esta fuerza vertical va a ser de 12, ¿ve? De 12. Ahí está, ¿no? 12 la vertical, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es descomponiendo esta fuerza, ¿ya? Lo que estoy haciendo es descomponer esta fuerza en 2, ¿ve? ¿Ve? 16 y 12, ¿ve? 16 y 12. Ahora bien, ahora bien, mírame, estas verticales no realizan trabajo porque el movimiento es horizontal, ¿sí o no? Entonces, tú lo que tienes que hacer acá para encontrar el trabajo neto, puedes hacer lo siguiente, mírame. Puedo hacer lo siguiente, escúchame. Ahora, me conviene encontrar la fuerza resultante, porque fíjate, acá para la derecha está jalando una fuerza de ¿cuánto? De 16, ¿ve? Y para la izquierda está jalando 4, ¿sí o no? ¿Ve? Ya, y el desplazamiento es horizontal, ¿verdad? Entonces, yo de estas dos fuerzas, puedo encontrar la fuerza resultante, ¿ve? De las dos fuerzas, puedo solamente encontrar una sola, ¿ve? A ver, fíjate, el desplazamiento es para la derecha, ¿está bien? Ya, y la fuerza resultante sería hacia dónde? También hacia la derecha, porque fíjate, acá 16 y acá 4, ¿cuánto me queda la fuerza resultante? La fuerza resultante me queda 12, ¿sí o no? ¿Ve? Me queda 12 para la derecha. ¿Y cuánto vale el desplazamiento hacia la derecha? El desplazamiento hacia la derecha es 2,5, ¿sí o no? ¿Está bien? Acá está, ¿no? 2,5, ¿no? Ya está. Entonces, de acá ya te va a salir el trabajo neto, pues. El trabajo neto lo puede expresar así, ¿no? Fuerza resultante por distancia. Pero la fuerza resultante es 12, ¿está bien? Y esto sería por 2,5, ¿no? 5, 60, 30 te va a quedar, ¿no? 30. Listo. O sea que el trabajo neto sería 30 joules. Positivo, por supuesto, porque va en la misma dirección del desplazamiento. ¿Está bien? Su trabajo es positivo. ¿Correcto? Misma dirección, entonces trabajo positivo. La respuesta sería D. Casa, casa, casa. Ahí está la solución del problema. ¿Qué es la respuesta? Gracias. 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 Ya. ¿Todo bien? Como se va hallando la fuerza resultante? ¿Eh? Y, con la fuerza resultante, ya te sale el trabajo neto. Listo. Ya, listo. Vamos a ver entonces la siguiente. A ver, ya, pregunta número 7. Dice, un bloque liso de 5 kilogramos es trasladado por una superficie inclinada, ya está, mediante la acción de una fuerza horizontal constante de 100. Dice, determina la cantidad de trabajo neto desarrollado sobre el bloque entre A y B, sabiendo que la distancia B mide 10. Ya, a ver, a ver, el problema se ve interesante, ya. Primero, esta distancia B es 10, ya. Esa distancia es 10, 10 metros. Ya, para empezar, esa distancia B. El cuerpo se está desplazando de A hacia B. Este es su desplazamiento, mira. Ya, ese es el desplazamiento. De A hacia B. ¿Correcto? Ya está. Pero ese desplazamiento, este desplazamiento, yo lo voy a descomponer en dos. ¿Ve? Como sale de A, ¿ve? Para que llegue a B, lo voy a descomponer el desplazamiento en un horizontal. ¿Ya? En un horizontal. Tendría que ser hacia la derecha, ¿sí o no? Y en otro vertical. ¿Ve? Que tendría que ser hacia arriba, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Ve? Entonces yo tendría acá un desplazamiento vertical. Un desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Ve? Y un desplazamiento horizontal hacia la derecha. ¿Ve? Pero yo podría encontrar cada uno de ellos, fíjate, fijándome acá en este triángulo. ¿Ve? Como esta parte mide 10. ¿Ya? Y este ángulo vale 53 grados. Entonces, esta parte de desplazamiento vertical tendría que ser 8 metros, ¿sí o no? Y este desplazamiento horizontal tendría que ser 6. ¿Verdad? Por triángulo notable, ¿sí o no? Entonces esto vale 6 metros. Y el desplazamiento vertical es 8. ¿Está bien? Ya. Ahora bien. ¿Qué más? Ya. Yo ya tengo las distancias. Las direcciones de los desplazamientos. ¿Está bien? El descompuesto. Pero ahora hay que fijarme en las fuerzas, ¿no? Acá dice que hay una fuerza horizontal de 100. Entonces, esta fuerza de acá, esta horizontal es 100. ¿Verdad? Lo voy a poner de rojo. ¿Ya? Lo voy a poner de rojo para poder compararla con su desplazamiento horizontal que también está de rojo. ¿Ya? Mira, ¿ve? Esta fuerza es horizontal. ¿Esta fuerza vale cuánto? Vale 100, dice. Ya, ahí está. Pero la fuerza horizontal tiene que ver con qué? Con el desplazamiento horizontal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fuerza horizontal, desplazamiento horizontal. ¿Está bien? Ya. Pero aparte de eso, el cuerpo es de 5 kilogramos. Entonces, el peso, ¿está bien? El peso que es masa por gravedad sería 5 por 10. ¿Está bien? A ver, este le voy a escribir así mejor. No le voy a poner con B doble, sino le voy a poner así. La fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, sería 50. ¿Está bien? 50 nitros. Ya. Entonces, fíjate, aparte de esta fuerza de 100, por acá yo tengo otra fuerza que está actuando, ¿sí o no? Que es la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Pero esa fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? Esa fuerza de gravedad vale 50. Pero esa fuerza de gravedad es vertical. Y si esa fuerza de gravedad es vertical, solo para su trabajo, solo importa el desplazamiento vertical. ¿Está bien? Entonces voy a decir lo siguiente. Míralo. El trabajo neto va a ser igual al trabajo desarrollado por la fuerza horizontal F, más el trabajo desarrollado por la fuerza vertical, ¿no? La fuerza de gravedad. Esto es horizontal y esto es vertical. Entonces, de acá a ver, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza F, de la fuerza horizontal? La fuerza de 100 y su desplazamiento horizontal va hacia la derecha, su trabajo es positivo. Será entonces más la fuerza de 100, ¿sí o no? Más la fuerza de 100 por el desplazamiento horizontal que es 6. ¿Está bien? Así. ¿Correcto? Más el trabajo de ¿quién? Más el trabajo de ¿de quién? De la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad, observa, que la fuerza de gravedad va para abajo y su desplazamiento vertical es hacia arriba. Por lo tanto, esto es negativo. Entonces, en el lugar de ponerle acá más, ¿qué cosa le voy a colocar? Menos. ¿Ve? Menos. Menos. La fuerza que vale 50 y el desplazamiento que es 8. ¿Está bien? ¿Por qué es menos? Porque esos vectores son opuestos. ¿Está bien? Acá los dos vectores, derecha, derecha, positivo. Para abajo, para arriba, negativo. ¿Está bien? Entonces, acá, operando, ¿cuánto me va a quedar a ver acá? Acá me queda 600. 600, ¿verdad? 600 menos, esto de acá es 400, ¿verdad? 400. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto queda finalmente? Más 200, ¿no? 200 euros. Ese es el trabajo neto. ¿Está bien? Ahí salió el trabajo neto, 200 euros. Y acá está más completo, ¿no? ¿Está bien? Ahí está más completo, ¿sí o no? No hay que confundir las distancias con las fuerzas, ¿está bien? La fuerza horizontal realiza trabajo para un desplazamiento horizontal y la fuerza vertical realiza un trabajo para un desplazamiento vertical. ¿Está bien? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ya tomen nota a ver si tienen alguna pregunta y lo van haciendo ¿está bien? 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 Gracias por ver el video.